Laura, tu amor. Y, me juego entero por tu amor. Tú, cuando me miras me enloqueces. Tú, sabes amarme siempre más. Tú, me dices siempre que te mueres. Y yo, yo siempre sé que no es verdad. Tú, le pones patia a nuestras cosas. Tú, llenas de rosas y jardín. Tú, bañas de luz cada mañana. Y tú, le das el íntimo a mi existir. Yo, por cada mes doy mi vida. Y, me juego entero por tu amor. Tú, le pones mafía a nuestras cosas. Tú, llenas de rosas y jardín. Tú, bañas de luz cada mañana. Y, tú, le das sentido a mi existir. Tú, naciste hecha en mi vida. No, tienes presión. O, tu tienes presión.